Hola bellezas, bienvenidas al canal una vez más. Yo soy Gemi para los que no me conocen y hoy les traigo un nuevo video. Mis chulas, el día de hoy les traigo un haul de ropita de dormir, de conjuntos de pijamas. Toda esta ropa la estuve pidiendo de la marca de Loblet. Así como ven en la pantalla es como pues se escribe la marca de Loblet. Ustedes pueden encontrar esta marca en la página de Shein, en la aplicación de Shein. Ellos tienen desde ropa interior, pijama, ropita de cualquier tipo. Pero yo en esta ocasión estuve pidiendo pijamas, conjuntos de pijamas de solo la marca de Loblet. Que pues está de venta en la página de Shein. En la cajita de información les voy a estar dejando links directos, código de descuentos, IDIS y toda la información. Para que vayan y chequen la cajita de información. Al igual que en el primer comentario fijado. Y aquí en la pantalla te voy a estar dejando este código de descuento para que te puedas ahorrar money, money. Dinero, dinero en cualquiera de tus compras de la marca de Loblet. Directamente en la aplicación de Shein. Y pues ya estuve pidiendo la vez pasada ropita de esta misma marca ahí en Shein. Todo lo que es de Loblet porque vende ropa interior, lo que son bras sin costura, ropa interior sin costura, pijama con una calidad buena. Con una buena calidad. Y como pueden ver aquí viene el nombre de la marca que dice Loblet. Ellos cuentan con redes sociales que también te dejo los links directos en la cajita de información. En esta ocasión solo estuve pidiendo ropa de dormir, todo lo que es pijamas y solamente estuve pidiendo un bra. Un solo bra porque en la ocasión pasada pedí mucha ropa interior sin costura y también bras sin costura. Pero en esta ocasión solo pedí uno porque me gustó mucho este color blanco que es de media copa. La calidad se ve padrísima, tiene cintitas pero tú lo puedes hacer estraple. Así que está muy muy bien para ese tipo de prendas pues en donde no necesitas ponerte lo que son las cintas. Miren está bien bonito, me gusta que es ancho. Toda la ropa de Loblet viene así con su etiqueta, viene con su marca. Aparte de que la calidad es buena viene con su etiqueta que lo hace ver de mucha mejor calidad, más profesional. Miren qué bonito, qué bonito. En la parte de atrás viene así, viene con varias, una, dos, tres, cuatro, cinco, con cinco, cuatro creo este broches. Está bastante ancho, así que yo creo que va a quedar perfectamente bien. Hasta siento que podemos utilizarlo como un top, como debajo de un blazer con unos pantalones en tiro alto. Claro que sí, está bien bonito. Este yo lo estuve pidiendo en la talla 75B que viene siendo, me parece, tomos en la pantalla te lo dejo, me parece que es 34B. Vamos con lo siguiente que por aquí viene otro que viene en su bolsita igual así de esta resellable. Y también en la parte de adelante viene el nombre de la marca de Loblet. Este es un conjunto de pijama. Me gustan muchísimo las pijamas de Loblet porque tienen muchas en este tipo de material como si fuera seda. Al tacto de estas pijamas es como seda, así, suave, está grueso, ligeramente satinado, muy bonito. Es como si fuera un satín, pero no un satín tal cual, porque no brilla tanto, se siente grueso, sedosito, muy suave. Me encantó este que es así como de camisa, de blusa, manga larga, a rayas, trae muy bonitos colores, botones en la parte de enfrente. Se siente suavecito. Ustedes saben que me gustan muchísimo este tipo de pijamas que son suaves como tipo seda o de seda o de satín. Y pues esta, como les digo, al tacto es de seda, pero que yo sepa no es de seda, muchachas. La estuve pidiendo en la talla M. Que yo sepa no es de seda, pero se siente muy suavecita. Está padrísimo. Me gustan mucho como se mira. Está grandecito. Yo creo que a una talla grande también le pudiera quedar un poco pegado, pero le pudiera quedar. Es talla mediano. Ya saben que las pijamas, pues en este estilo tienen que ir flojitas, holgaditas, porque son precisamente para dormir. Nadie quiere estar durmiendo con un conjunto de pijama todo pegado al cuerpo que te marque la cintura y te deje longita. Miren nada más. Por aquí viene otro conjunto que este es en color blanco y también viene el nombre de la marca aquí enfrente que dice Love Let. Y en la parte de atrás viene el nombre de, como lo pueden encontrar ustedes en Instagram y como lo pueden encontrar en TikTok. De todos modos, en la cajita de información les dejo links directos a las redes sociales de Love Let. Ok, este es un conjunto también en color blanco de pijama, pero este podría utilizarse también no solo como pijama, sino como un conjunto para salir. Porque es una tela como, no sé, está muy bonita. Es una tela muy bonita como este tipo de tela que se utiliza en las playas. Como, como es como si fuera una manta, pero no es manta. Muy bonito y tiene todo lo que es la tela, miren, diseños, todo lo que es bordado. La tela viene bordada, sí es bordado a máquina, no es bordado a mano, pero se ve padrísimo. Se ve muy elegante, es una camisita así como, como las que se utilizan en el puerto, en el puerto de Veracruz. Así exactamente. Viene por aquí este que es un pantalón también con el elástico mediano, no está ni delgado ni grueso. Viene bolsitos en la parte del costado, está padrísimo. Y en la parte de abajo también viene así, miren, como un ligero encaje toda la parte de abajo. Al igual que lo que es la parte de arriba también. Trae como si fuera encajito, la calidad está buenísima. Y también viene pues la etiqueta con el nombre de la marca de Loblet. Está muy bonito. A este le vamos a dar un 10 de 10. La calidad está padrísimo. Ok, vamos con el siguiente conjunto de pijama porque solo estuve pidiendo pijamas. Vamos a ver si para la próxima pido ropa porque también tienen ropa de la marca. No solamente ropa interior y pijamas. Vamos a ver si para la próxima pedimos ropa, pero es que a mí me encantan las pijamas de ahí. O sea, se siente suavecito, se siente sedoso. O sea, yo podría confundirlo con una seda porque se ve muy, muy bien. Viene así en la parte de abajo que son estos pantalones flojitos, sedosos, bien bonitos. En la parte de abajo viene así en color gris. El elástico está muy flexible que no te va a ajustar a la cintura. Y te va a marcar que eso me parece perfecto. Todo es en talla mediano. Y este modelo me gustó bastante porque la parte de abajo viene en color gris. También al igual la parte del cuello viene en color gris. Y también el puño viene así lo que es esta blusita. Que también inclusive lo puedo utilizar como un conjunto normal. Ya ven que ahorita está súper de moda utilizar este tipo de conjuntos. Que no son precisamente pijamas pero parecen pijamas porque vienen así como estampado en la parte de abajo, estampado en la parte de arriba. Ya sea rayas, flores, polka dots, de todo. Y pues yo creo que este lo podemos utilizar de las dos formas. Claro que sí. Un día cuando ande apurada y traiga la pijama pues nada más nos los ponemos así una arregladita en el rostro. Y literal esto parece que es un conjunto. Por aquí tengo otra pijama pero esta es de Animal Print. No pueden faltar los estampados locochones. El Animal Print me gusta mucho en vestidos. En todo me gusta. Sí se ve un poco aseñorado este estilo de estampado pero no importa. A mí me gusta. Parece un tigre aquí. Este es estampado de leopardo. Está muy bonito. Viene así largo. En la parte de abajo viene en color negro. El elástico es mediano. No es delgado. Pero está muy bonito. También se siente al tacto sedoso. Se siente muy suave. Y no está tan brilloso. No está tan satinado. Es ligero. Y en la parte del cuello también viene así. Miren. Trae el cuello en color negro al igual que el puño. Padrísima esta pijama. Y pues todo lo estuve pidiendo en talla mediano. Ya tenemos muchísimas pijamas más para estrenar. Todavía tengo varias que no he estrenado mis chulas. Que estuve pidiéndolas otra vez en Shein. Pero pues estas están bien bonitas porque son sedositas. Yo de este tipo de pijamas las utilizo en el calor, en el frío. Otoño, primavera, verano, invierno. Yo siempre utilizo este tipo de pijamas. Luego me dicen Gemi pero esas pijamas son bien frías. A mí no me importa. A mí me gusta así. Yo no sé cómo hay chicas que pueden dormir con esas pijamas. Peludas, calientes. Yo no podría. O sea, yo me asfixio. Al menos de que esté en un lugar o un día en donde esté súper frío el día donde me esté congelando. Sí me pongo una de esas pijamas porque sí tengo. Pero la mayoría de veces yo utilizo así. O sea, de vestiditos, de blusoncitos, de short. Así súper chiquitos. O así de estos conjuntos de pantalón y camisa. Pero todo es como sedosito, delgadito, como tipo satín. Está muy bonito. Este es otro conjunto también que también es estampado floral. Está padrísimo este. Me gustó mucho desde que lo vi. Es el primero que vi y dije, lo vamos a pedir. También es un conjunto de blusa, camisa, manga larga con pantalones. El estampado es de flores, en color verde, bien bonito. Trae el cuellito en la orillita, todo lo que es verde. Al igual en la parte de los botones y en la parte de la manga. Y en cuanto a la calidad, es la misma de la otra. Es una tela súper rica, bien bonita. Se siente carísimo de parís. Se siente muy suave, sedocito. Se ve elegante. Sedocitas al tacto. La calidad es simplemente excelente de esta pijama. Está bien bonita. Y los pantalones vienen así, también de flores. En la parte de abajo traen color verde. Muy bonito. Trae flores, trae hojas, trae algunas mariposas en la parte de ahí del diseño. Está bien bonito. 10 de 10 para este conjunto porque se ve bellísimo. Ok, este es el último conjunto de pijama. Pero este lo estuve pidiendo en short. Porque también me gustan mucho las pijamas de short. Son las que más utilizo. Ah, y de ahí lo que sigue en la de los pantalones. Pero está padrísimo. También es el mismo tipo de tela así, suavecita, sedosa al tacto. Y viene así lo que es su camisa, manga corta, estampado de flores. Padrísima. Muy bonita. Ya van a estar viendo ustedes en la pantalla cómo se mira puesta. En la parte de la manga vienen líneas. La tela igual es así, sedosita. Vienen todas las prendas. Traen lo que es el nombre de la marca, la etiqueta. Donde dice Lovelet. Que es una calidad muy rica. Como se ven elegantes. Para una mujer elegante que le guste verse bonita. Y que se ve muy elegante. O sea, estas prendas se ven como caras. Por el tipo de tela muy suavecita. Lo que yo sé, lo que he investigado. Que la marca de Lovelet es una marca como premium en sheen. De en cuanto a ropa interior, pijamas y así. Y todas las veces que yo he pedido. Que han sido muchas veces. Todas me han gustado. Ni una sola vez me ha decepcionado. Ni la ropa interior. Ni las pijamas. Que es lo único que he pedido de Lovelet. Ropa interior y pijamas. Sí. Y también como parches. Como parches para tapar como pezoneras. También he pedido. Y todo viene padrísimo. Pero sin duda las pijamas vienen hermosas. Ok, pues eso fue todo lo que estuve pidiendo. De la marca de Lovelet. Que la pueden encontrar de venta en sheen. ¿Qué tal les parecieron estos conjuntos de pijamas? Están bonitos, ¿verdad? Si ustedes tocaran lo suavecito que se sienten. Me darían la razón. Que parece como si fuera una seda. Aunque no es una seda. Están muy, muy bonitos. Ya saben que toda la información. Se los dejo en la cajita de información. Bueno mis chulas. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó regálame deditos arriba. Puedes compartir mis videos por tus redes sociales. Si gustas me harías inmensamente feliz. Sígueme en todas mis redes sociales. Que en todas estoy como Gemi Sky. Instagram, Facebook y TikTok. Estamos súper activas. Subiendo fotitos, videos, reels, historias. Chismecito. De vez en cuando un maquillaje. Un en vivo. Para que vayan a seguirme por mis redes sociales. Los links directos se los dejo en la cajita de información. Y si no te has suscrito al canal. ¿Qué esperas para suscribirte? Para que YouTube te notifique cada que subimos un video nuevo. Cuídate muchísimo. Espero que este video te haya gustado. Te mando un fuerte abrazo. Te mando muchos, muchos besos. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense bastante.